Los chicos sí, vienen de González Catán, lógicamente sí, de realidades muy complejas que se cruzan en nuestro proceso todo el tiempo, nos encontramos con eso. Pero la verdad que a pesar de todo lo que uno pensaría a priori, estas realidades complejas terminan siendo un estímulo creativo muy grande, muy grande, casi ilimitado. Por eso Los Posibles, por eso el nombre de nuestra primera obra que es Los Posibles, porque en realidad donde la sociedad encuentra en la pobreza solo limitaciones, nosotros la verdad que lo único que hemos encontrado es posibilidades artísticas, humanas y eso, y un trabajo muy particular que hace eco de la vida de los pibes y de nuestra vida como artistas y de esta fusión de artistas profesionales de la clase media y de pibes con otra situación y condición social, este cruce genera un trabajo bastante particular, que lo único que nos da como sensación es esto, que es posible, que hay muchas posibilidades en estos cruces. Hubo una búsqueda muy fuerte en el trabajo de encontrar el lenguaje de movimiento más propio de los chicos, de los jóvenes que vienen de Catán y entonces la verdad que hay un lenguaje que es bastante propio del grupo, que por momentos tiene cierto olor al hip hop, por momentos al contemporáneo, al break dance, pero en realidad no estamos trabajando puramente sobre ninguna de estas técnicas que son un poco más, por decir, ortodoxas, más puras. Entonces nosotros estamos empezando a generar un lenguaje más propio del grupo, que está en relación a las propuestas de movimiento que tienen los chicos. Esa es la búsqueda más específica. Por eso no estamos por ahí, hay una relación con el trabajo de Bruno Beltrado en Brasil, o una relación o un interés mío personal en lo que él hace, entonces bueno, hay algo de eso que se puede llegar a encontrar, pero trabaja con otro tipo de bailarines, entonces es como otro proyecto. Pero algo por ahí para dar una referencia y hay un pequeño punto de encuentro. Yo iba a Casa Joven, que es un centro de día, que tiene un problema de jugado, problema con la adicción, entonces yo iba, me anoté a Casa Joven, bueno, y en Casa Joven fue Juan, mi profesor, y bueno, se dio como que un día él fue a hablar con un francés, un educador de nosotros, y me dice mi educador, él baila hip hop, me dice. Ah, sí, le digo, sí, me dice, vos sos profesor hip hop, sí, me dice, yo un día ya bañí para acá, bueno, dale. Y se vino el chão, un día. Cuando se vino, ah, ¿qué pone esas músicas? Acá pone cumbia, le decíamos de todo, ¿viste? Bueno, y agarré y fuimos un par de pibes a bailar, a ver cómo era la banda, ¿viste? Bueno, y fuimos, y bueno, algunos pibes se fueron y quedamos nosotros los que estamos ahora en el grupo. Sí me gustaría hacer lo que hace Juan ahora, que está ayudando a los pibes, a nosotros, ¿no? Que nos sacó de un momento que estábamos muy duros, de problemas, llenos de problemas, y como que la danza, cuando nosotros venimos a bailar, como que nos despabilábamos, nos sacamos los problemas, ¿no?